hola miradas marquillistas como estáis bueno hoy vamos a hablar un poquito de la trufa en este caso trufa de verano entonces que tenemos aquí trufas recién cogidas que obviamente así no se pueden consumir que tenemos que hacer pues simplemente limpiar las cepilladas como agua cepillito papel con mucho cuidado sin llevarle mucha humedad al producto fijaros vamos cepillando fijaros cómo va cambiando de color las trufas realmente que luego podemos comprar o consumir trufa fresca siempre se habla de trufa negra más consume y más y se produce en españa estufa negra en invierno la tuber melanosporum en verano la tuber uncinatum la de otoño la tuber stevium en verano y así conseguimos tener trufa todo el año aunque obviamente la reina de las trufas es en invierno y es la tuber melanosporum que es la trufa negra que españa es una de las mayores productoras del mundo de trufa negra luego tenemos otro tipo de trufas como la italiana que se dan en invierno en la parte de en la parte de alba trufa de alba pero bueno hoy estamos hablando de trufa producto nacional en españa fijaros cómo va cambiando el color cómo se va volviendo negra y cómo vamos eliminando todos los restos de impurezas de barro que obviamente eso no es ni comestible ni bueno ni saludable entonces este es el truco que os quería mostrar hoy trufas de verano en este caso stevium que hay que limpiar cepillando las sin darle demasiada humedad luego acordaros siempre de ese carla muy muy bien de acuerdo y lo que sí como ya hemos visto en otros tutoriales una forma espectacular de conservarlas es el arroz metidas en arroz ese arroz adquiere el aroma de la trufa y a la vez la trufa nos sirve como aislante de humedad o sea perdón claro no sirve como aislante de humedad para la trufa para que se nos conserve no genere moho y se nos vuelva húmeda que es el problema que podemos tener con ella y al final se puede poner mala entonces bueno ya sabéis hay que consumir trufa y la gente habla mucho del precio de la trufa que sí que es verdad muy elevado y es muy elevado porque el trufa el precio de de la trufa la mejor que tenemos que es en el invierno la tuve el menor por es un precio muy alto por kilo pero hacer la la prueba y sacar unas tiritas de trufa rayadas con un rayador un laminador una guillotina y pesado y os daréis cuenta que no pesa tanto como pensáis y por eso la trufa da muchísimo de sí es un producto nacional y que eso hay que consumirlo y ya hablaremos en diferentes tutoriales seguidos de cómo hay que trabajarla porque hay que darle el calor tenue injusto no hay que calentarla ni cocinarla sino que a última hora darle un toque de temperatura una vez que se ha rayado sobre el plato bueno chicos seguimos con nuestro limpieza de trufas y nos seguimos viendo en el canal no os olvidéis de suscribiros y compartir con vuestros compañeros amigos familia cocineros cocineretes cocinerillos todo vale en este canal todo absolutamente todo estamos en contacto